En la puerta de las escuelas, digo, cuál es la situación, si van a tomar alguna medida al respecto, sé que hubo un anuncio. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Buen día a usted y a toda la audiencia. Sí, desde la dirección de planificación de la policía de la provincia de Córdoba, todos los años justamente se planifica el operativo que se denomina operativo blanco y de acuerdo a las características de la escuela, de acuerdo a la zona, es si se instala un efectivo fijo caminando en la puerta, como lo podrán ver en algunas escuelas, o un móvil. Teniendo en cuenta que en la provincia de la ciudad de Córdoba tenemos mil escuelas. Cuando digo mil escuelas, no son mil edificios, sino en una misma escuela muchas veces está secundario, primario y jardín, lo que implica distintos horarios y distinto movimiento de los niños. Tenemos más de 700 edificios que los cubrimos de esta forma, o patrullando o con un móvil fijo. Inclusive 118 escuelas de la ciudad tienen domos y 78 tienen en las inmediaciones. Es decir, trabajamos el operativo blanco, se trabaja en conjunto, por supuesto que reforzamos, que revisamos, que reveemos cómo funciona, si al móvil le tenemos que agregar un infante, eso se va trabajando día a día, justamente porque lo que se quiere dar es tranquilidad, no solamente al ingreso o egreso, a los papás que estacionan muchas veces cerca de avenidas principales, no pueden estacionar en la puerta, entonces dejan el vehículo a 200 metros, 300 metros, se bajan con los niños, los llevan hasta la escuela. Entonces lo que hace el móvil es hacer un patrullaje en todo lo que es la inmediación, por este movimiento que se produce en horario de ingreso o egreso de papás con los vehículos, con los niños. Esto depende también de la zona que esté ubicada en la escuela, ¿no? Exactamente, tiene que ver mucho con la característica de la zona, tiene que ver la edificación del colegio, si es en una avenida principal, si es en un barrio, si hay distintos horarios, si conviven en la primaria con secundaria, se tiene en cuenta y se evalúa toda esa situación para la instalación del operativo blanco. Y después preguntarle acerca de dos hechos por ahí que son bastante recientes y que quedan registrados uno, es la situación del hecho que ocurrió en Circunvalación y reiterados hechos donde por ahí tiran cubiertas piedras a los automovilistas. Digo, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Mire, Policía Caminera tiene instalado en todo lo que es el anillo de Circunvalación diferentes controles fijos y patrullaje, pero a su vez se ha dado situaciones donde ustedes la han cronicado muchas veces de menores que arrojan piedras, quizás ni son vistos por el automovilista porque lo hacen a distancia y con una hondera. En este último caso que se ha cronicado donde mujeres y niños obstruyen la vía, se venía trabajando ya hace bastante tiempo con la Policía Caminera en un desvío. Muchas veces en días de lluvia donde se solían poner estos niños con estas mujeres a obstruir la calle, se realizaba un desvío ¿para qué? Para evitar que el automovilista se tope con esta situación e ingrese en el ingreso por Sabatini, en este caso Seria, que es el próximo puente. Bien, le doy retorno para escuchar atentamente a nuestros compañeros en el piso. Jorge, lo escucha la jefa de la Policía. Sí, ¿cómo le va Liliana? Buen día, Jorge Cuadrado le saluda. ¿Cómo está usted? Jorge, ¿cómo está? Buen día. Bueno, no, le quería plantear un poco más allá de las escuelas, porque un problema en las escuelas y en muchos otros lugares. A nosotros es infernal la cantidad de llamadas, de gente que tiene problemas, robos en tal lado, saqueos en tal otro, hurto en no sé dónde, mucha violencia ejercida, vemos cámaras de seguridad con episodios a cada rato. Y yo sostengo, y a mí me parece esto incluso a favor de la policía, que la policía no da abasto, pero ustedes dicen que no, que sí da abasto. Pero mi pregunta sería, Liliana, si la policía da abasto, ¿cómo es que hay tanta cantidad de hechos? Lo que le pregunta básicamente es, ¿por qué hay tanta cantidad de hechos que quedan registrados habitualmente? Bien, disculpe Jorge, lo dejé de escuchar en un momento. Sí. Bien, mire, la policía de la provincia de Córdoba trabaja permanentemente para combatir el delito. Esto no significa que en un país donde tenemos una degradación social no vamos a tener delito. Lo que nosotros hacemos permanentemente es combatirlo. Esta semana, por ejemplo, yo le voy a poner un caso puntual de esta semana de lo que tiene que ver el trabajo de la policía. Nosotros hemos tenido 396 detenidos, 232 motos, de lo que va del año llevamos hechos 78 operativos en bloque o saturación. La Dirección General de Investigaciones ha hecho más de 2.700 allanamientos. Entonces, es decir, se trabaja en forma permanente, permanente para combatir el delito. Mire, respecto, por ejemplo, a los hechos de robos pirañas que venimos combatiendo fuertemente en la zona de Nueva Córdoba y ahora parece que si hubiera ido hacia el lado del centro, de hecho, este fin de semana hemos tenido 4 menores detenidos, llevamos 65 detenidos respecto a robos pirañas. Es decir, sabemos que existen hechos, sabemos que la gente permanentemente denuncia a través de la unidad judicial o a través de las redes sociales los hechos. Mire, yo le voy a decir otra cosa. Muchas veces hasta esos vídeos que la gente sube, como por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, el hecho de la otra semana de la heladería Grido, de la Félix Paz, donde se filma a un malviviente ingresando, gracias a ese vídeo que la gente subió, porque la heladería tenía cámaras, el autor del hecho está detenido. Es decir, nosotros contamos con el trabajo que hace la Dirección General de Investigaciones para el esclarecimiento, con los más de 160 móviles que hemos sumado al patrullaje del CAP, estamos en este momento con más de 400 móviles en la ciudad para hacer la prevención, para hacer la reacción, para la demanda del 911, y a través de la investigación, con esto que le digo, más de 2.700 llanamientos. Es decir, el trabajo es permanente de la policía. Pero Liliana, ¿me escucha bien ahí? ¿Me está escuchando o hay problema? Ahora lo escucho. Ahora sí, ahora sí, lo había dejado de escuchar. Lo que usted dice está bien para no discutir eso, pero evidentemente no alcanza, porque la gente se siente insegura, se siente mal, se siente desprotegida. Entonces, yo, sin entrar a discutir si la policía trabaja bien o mal, está bien, vamos a suponer que todo, como usted dice, trabaja barbo, tienen todo eso, pero no alcanza, porque los delincuentes nos enteran que hay esa persecución porque siguen delinquiendo y la gente se sigue sintiendo insegura. Por eso yo a veces uso la palabra desbordada. ¿Les alcanza lo que tienen? Mire, la policía en este momento no está desbordada, Jorge, en razón de que no es solamente contar con lo que tiene que ver el recurso humano, sino los medios tecnológicos. Es toda una integración de recursos que tiene la policía, que tiene otras instituciones, como hacemos en el Parque Sarmiento, conjuntamente con los móviles de la Municipalidad de Córdoba. Es decir, es un conjunto de estrategias de un plan integral. Por supuesto, que el delincuente siga delinquiendo ya pasa por otro aspecto, por otra cuestión que no tiene que ver con un plan de seguridad, un plan estratégico, o una planificación. Ya pasa por una cuestión de degradación social que el delincuente siga delinquiendo. Si no hubo una recuperación de esa persona que en algún momento delinquió, estuvo puesta a disposición de la justicia y después salió. Eso no tiene que ver con lo que tiene que ver el plan estratégico. Por supuesto que sabemos que sigue habiendo víctimas, que sigue habiendo hechos, lo reconocemos, pero eso no significa que nosotros ante esto dejamos de hacer nuestra tarea o dejamos de hacer la prevención, la reacción y la investigación, sobre todo, para cuando no logramos llegar a tiempo con la prevención, a través de la investigación logramos poner a disposición de la justicia a quien que haya delinquido. Pero Liliana, ahí sobre ese punto, el punto posterior al delito, la verdad que hay cada vez más gente que ni quiere ir a denunciar porque siente que no pasa nada, sobre todo de algunos delitos menores, y uno escucha muchas veces, algunas veces lo he escuchado yo personalmente, otras veces te cuenta la gente a la que le roban, que los policías se quejan de que la justicia los deja entrar por una puerta y sale por otra. Digamos, sí, nosotros laburamos, agarramos a las personas y después las personas al día siguiente salen. El otro día estuvo presa una mujer porque insultó a gente de la caminera cinco días y uno ve que los delincuentes se pasean a horondo y roban, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, le entiendo, Jorge, mire, en primera instancia no me corresponde a mí opinar respecto a los procesos judiciales. las leyes, por ejemplo, usted ve el tema de los menores, estos cuatro menores que fueron detenidos el fin de semana, 16 años, están a disposición de la justicia, por supuesto, y hay un proceso que se debe hacer particularmente con menores. en el caso de los detenidos mayores, justamente se ponen a disposición de la justicia, hay un proceso que se hace, hay un procedimiento que la policía realiza para ponerlos a disposición de la justicia y después quedan en manos de quien debe continuar con ese proceso. Justamente, esto que yo le decía, durante el transcurso de la semana, 396 detenidos ha puesto a disposición de la justicia el personal de la policía. Cada una de esas detenciones significa un procedimiento, significa que el móvil entregó el procedimiento y puso en manos de la justicia a esas personas, los cuales ya hay un antecedente respecto a ese personal. La próxima vez que esa persona es aprehendida, detenida, justamente entra nuevamente dentro de ese proceso judicial, pero ya con un antecedente. Entonces, hay una relación de detención, entrega de procedimiento puesta a disposición de la justicia. Está bien, pero usted no ha escuchado en la fuerza policías que se quejen, que tengan un malestar por esa situación, ¿no lo ven como un problema esa relación con la justicia? Mire, Jorge, yo no he escuchado policías que se quejen por hacer su tarea diaria, por eso ingresó a esta institución con una vocación de servicio. El policía sabe que tiene que combatir fuertemente el delito. Entonces, no he escuchado policía que tenga realmente una vocación de servicio, de estar en servicio de la comunidad, de que se vaya a quejar porque tiene que detener a una persona, llevarlo, y que después la justicia, si es menor, lo va a dejar en libertad. El policía sabe, trabaja mancomunadamente, mire lo que le digo, Jorge, 2.700 allanamientos, es un trabajo que la policía hace como auxiliar de justicia, trabajando al lado de la justicia, al lado de los fiscales, con 2.700 allanamientos en lo que va del año, con más de 300 detenidos y secuestros de diferentes elementos. Es decir, la policía de la provincia de Córdoba, conjuntamente con los fiscales, con el fiscal general, trabajan permanentemente porque es un trabajo en conjunto, es un trabajo integral que se debe hacer para justamente esto, poder combatir todo lo que tiene que ver con lo que es la delincuencia. Liliana, le quiero dar la apreciación de lo que yo siento cuando hablo con usted. Yo la escucho y la escucho atentamente y es muy razonable todo lo que dice y demás, pero siento que la percepción que usted, eso es lo que yo siento, no es que usted tenga esa percepción, siento que la percepción que usted tiene de la seguridad en Córdoba es una percepción, bueno, más o menos, pero voy a la calle y la gente está quetrina y yo tengo la sensación de que eso que está quetrina es una percepción correcta de mi parte, que la gente está quetrina, no es que yo percibo eso. Entonces, ¿cómo hay una diferencia tan grande entre las cosas como las ve o como parece que las ve usted con la que parece que siente la sociedad? La sociedad siente que está todo mal. Mire, Jorge, si mi percepción fuera la que usted cree que yo tengo, yo no le comentaría justamente todo lo que venimos haciendo, porque lo que hacemos es por esa percepción que usted dice, es decir, porque sabemos que la gente tiene esa percepción, porque sabemos que hay hechos, porque sabemos que hay una degradación social que lleva a una mayor cantidad de delincuencia, inclusive le voy a decir más, Jorge, no solamente delincuencia, sino la violencia en el hecho. Entonces, porque sabemos eso es porque implementamos todos estos operativos que hacemos en los distintos barrios, los allanamientos, es porque se ha desarrollado un plan integral de poner 160 móviles más en calle. ¿Por qué es esto? A ver, si yo creyera que es como usted dice que cree que yo veo las cosas, no hubiéramos organizado un plan estratégico para poner cientos, porque creemos que esos 160 móviles en calle estaban haciendo falta y se necesitaba para dar mayor respuesta a la demanda que ingresa por el 911 o la demanda que ingresa por las unidades judiciales o la demanda de la gente que para el móvil directamente en la calle, ¿entienden? Entonces, como sabemos que eso existe, es que todos los días a través de la dirección planificación del Estado Mayor estamos pensando y planificando cómo combatir y qué estrategia nueva, qué planificación nueva en territorio hacemos para poder darle a la gente lo que la gente quiere o lo que nos está pidiendo. Por supuesto que lo sabemos, por supuesto que lo sé yo, el subjefe y todo el Estado Mayor y en eso es lo que trabajamos. Cuando yo le comento todos estos planes o todas estas puestas en marcha de distintas operativas, tiene que ver con eso, con reconocer el problema pero también con enfrentar el problema a través de distintas estrategias. Bien, Liliana, muchas gracias. Le agradezco la gentileza de habernos atendido. ¿Por qué? Sí, te escucho, Pablo. ¿Puedo sumar una pregunta? Para cerrar, jefa, le quería preguntar acerca de la violencia por ahí que hay en los hechos o en este caso de esta joven de 15 años que le disparan en el estómago. ¿Se puede cuantificar cuántas armas circulan en este caso o el grado de violencia que hay en la calle hoy? Mire, yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo, un hecho se convierte muchas veces un hecho simple, se convierte un hecho grave por la violencia que le ejerce quien dé el INQUE. Por distintas formas, por el uso de armas, por el efecto de algún estupefaciente, entonces, un hecho se puede convertir en un hecho grave justamente por esta situación. Nosotros, en los controles de lo que va del año, llevamos secuestradas más de 300 armas, entonces, eso habla de una violencia presente que inclusive el mismo policía cuando va al control tiene que tomar las medidas porque no sabe también si está en riesgo de su vida. Entonces, sí trabajamos sobre todo con esas situaciones de violencia en quien del INQUE. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. La jefa Liliana Zárate Beletti, entonces, hablando con nosotros junto al jefe de la caminera y también el subjefe de la policía de Cuerdua. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias. Seguiremos hablando de estos asuntos en breve, mientras tanto, no corresponde, ya hemos hablado con ella en un ratito si quieren, analizamos todo eso. Muchos mensajes, ¿eh? Sí, me imagino.